Bien, Nico, gracias, porque quien continúa en su sede de campaña es Álvaro Delgado y queremos preguntarle a Amy Wigman cuál es el escenario a esta hora con estas proyecciones ya vistas. Bueno, Rosario, el escenario son emociones encontradas. Por un lado, la alegría de que Álvaro Delgado haya votado muy bien en la interna del Partido Nacional, pero por otro lado, un poco de sorpresa por el gran nivel de votación que logró el Frente Amplio. Esto, de alguna manera, pone un poco en jaque la posible fórmula presidencial que busca dar a conocer en esta jornada Álvaro Delgado. Se había hablado de que tenía que ser Laura Raffo porque se creía que iba a votar un poco más de lo que ahora están indicando las proyecciones. Eso hace por estas horas que haya varias comunicaciones en la interna del Partido Nacional para que, de alguna manera, no errarle, si se quiere, con la fórmula presidencial y que pueda pasar lo que decían algunos analistas allí en piso. Bueno, que el Frente Amplio termine ganando en primera vuelta. Estaba previsto que Álvaro Delgado hablara hacia las 21 horas. Viene muy demorado, todavía está todo su equipo de trabajo en el segundo piso. Hay algunos militantes que se han acercado aquí a la sede de Boulevard Artigas. Pero reitero, emociones encontradas a esta hora aquí en la sede de Álvaro Delgado. Bien, Emi, muchas gracias. Esperamos entonces de un momento a otro lo que sucede en esa sede partidaria.